Tamarindo, arrancan las competidoras de la primera válida para el Pixi, retrasa Onalair, la número 2 se queda última, salta rápidamente el 1, la lleva Cindy Luthu a tomar la punta, ataca Fish Mooney, se acomoda en el segundo, se recupera por la baranda Oran Alair, pasa al tercer lugar, en el cuarto Smart Spending, el quinto intenta movilizarse Irasu, más afuera en el antepenúltimo está la lleva Tamarindo, penúltima para el 5, Sensitive, mientras que la número 6, Starship Allende, se quedó en la última colocación. Cindy Luthu está adelante, Fish Mooney a dos cuerpos en el segundo, Onalair en el tercero, en el cuarto Smart Spending, en el quinto intenta movilizarse Irasu, luego trata de acercarse por fuera Tamarindo, penúltima para Sensitive, mientras que la yegua Starship Allende continúa en los últimos lugares, 26-1, el primer cuarto de milla, van caminando esta yegua, Cindy Luthu está adelante, cuerpo y tres cuartos sobre Fish Mooney que está en el segundo, en el tercero Onalair junto a la yegua Smart Spending, en el quinto Irasu, luego trata de movilizarse por la parte externa del ocho, la yegua Tamarindo que tiene que ir a buscar la carrera temprano, penúltima el 5, mientras que Starship Allende continúa en el último lugar, 51-1 para la media milla, Cindy Luthu está adelante, Fish Mooney viene a presionarla por la parte, Sterre Smart Spending está en el tercero, allá viene Tamarindo pasando al cuarto y trata de acercarse a las punteras en el quinto Onalair, desde el fondo intenta meterse en la pelea Starship Allende por la parte central de la cancha, en 1-15-4 para los seis furro, en el uno está dura en punta, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpare, es la cuarta de la tarde, Cindy Luthu está adelante, se lanza por dentro Fish Mooney contra la puntera, en el tercero Smart Spending, Starship Allende viene pasando al cuarto junto a Tamarindo, pero está crecido el uno, que se vino en un tren falso y se le va a venir de punta a punta, con Samuel Camacho Jr., muy fácil, ganó Cindy Luthu, segundo Tamarindo, tercero Fish Mooney, cuarto para la yegua Starship Allende.